Un momento incómodo, por eso escuché por ahí que los anglos son lentos para contratar y rápidos para despedir. Cuando un gringo te despide, ¿qué te dice? I'm sorry. I'm sorry. Y si tu horario es hasta las 5, ¿a qué hora te despide? 5 menos 5 del viernes. I'm sorry. No, pero no dan explicaciones, disco rayado. I'm sorry. Pero yo estoy hace 40 años. I'm sorry. Security. Nosotros somos rápidos para contratar, porque nos cae bien, porque es buena persona, porque los quiero ayudar y lentos para sacarnos de encima a alguien. Quiero despedir a alguien que me está rompiendo la empresa, que está destruyendo el liderazgo de la iglesia. Y estoy orando, llevo 3 años y medio en oración para ver si lo saco. Una pierna cangrenada, hay que cortar. Si no, en la cangrena te llega al corazón y te mata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?